¿Qué le llevaría a un joven de 25 años? Acabar con la vida de una de las mujeres más importantes de su tiempo. Luigi Lucchini nació en París el 22 de abril del año 1873. Fue hijo de una sirvienta italiana que era soltera y pobre. Tuvo una infancia extremadamente dura, ya que tras el parto su madre lo abandonaría en un orfanato y allí se criaría. Pasó por diferentes tipos de familias de acogida, pero nunca recibió a cambio ningún tipo de afecto. A pesar de mostrar siempre un gran intelecto y una gran capacidad para los estudios, tuvo que ponerse a trabajar en trabajos muy duros cuando tan solo tenía 10 años. Estos trabajos consistían en la construcción o picando piedra. Años después, ingresó en el ejército italiano, que aunque no le gustaba, consiguió unos cuantos galones. Pensaba que podría conseguir un ascenso, pero este nunca llegó, así que dejó el ejército un trabajo que no le llenaba. Y poco después encontró un trabajo temporal como albañil en Suiza. Fue en Suiza, donde empezó a ser consciente de la pobreza de las clases bajas de la sociedad. Su vida sostenida con el mínimo necesario para poder sobrevivir, le provocaron un sentimiento de odio a las clases altas, iniciándose ideas anarquistas. Planeó un atentado. Su objetivo era el pretendiente al trono de Francia, el príncipe de Orleans, pero este canceló su visita en el último momento. Así que Luqueni tuvo que buscarse un nuevo objetivo. Había fabricado un arma blanca con una lima, porque sus ingresos no le daban para más. Y estudió el punto exacto, para que su víctima no sobreviviera. Gracias a la prensa, se enteró de que la emperatriz de Austria, la conocida Sisi, se encontraba esos días en Ginebra. Y además descubrió que ésta iba sin escolta. Así que ya tenía un nuevo objetivo. Observó los pasos de la emperatriz y el 10 de septiembre de 1898 la esperó toda la mañana, hasta que saliera del hotel Borribats de Ginebra, donde ella se alojaba con su dama de compañía. Cuando vio salir a ambas mujeres, Luqueni se escondió detrás de un árbol. Ambas mujeres andaban apresuradamente para coger el barco de vapor que iba a llevarlas a Territet. Cuando tuvo a la emperatriz lo suficientemente cerca, se abalanzó sobre ella y le asestó con el estilete un único golpe certero en el pericardio, provocando una hemorragia interna. La emperatriz cayó al suelo y sin ser consciente todavía de lo que había ocurrido, se levantó y todavía corrió los 100 metros que la separaban del barco. Fue una vez a bordo, cuando perdió el conocimiento. En un primer momento se pensó en un intento de robo, pero la emperatriz no echó en falta ningún objeto. Pocos minutos después del atentado, Luqueni fue atrapado por unos peatones y fue entregado a la policía, sin mostrar ningún tipo de resistencia. Sobre las 14.50 de ese mismo día, dos médicos anunciaban la muerte de la emperatriz. Luqueni confesó su crimen e incluso dijo sentirse orgulloso por haber alcanzado su objetivo. Luqueni no tenía nada en contra de Sisi, era un miembro más de una clase ociosa y explotadora que se lucraba con el sudor y la sangre de los trabajadores. Los que además exhibían sin ningún tipo de pudor un insultante nivel de derroche y de lujos en una Europa asolada por la miseria, donde la mayoría de la población vivía y trabajaba en condiciones inhumanas. Millones de personas morían de hambre y enfermedades para beneficio de unos pocos. Parece ser que antes de clavar su estilete, Luqueni levantó ligeramente la sombrilla que llevaba Sisi. Cuando se le preguntó por qué lo había hecho, él respondió que debía asegurarse de que era ella y que no habría podido soportar haber matado a una criada inocente. Dos meses después del atentado, el 10 de noviembre, teniendo 25 años, fue condenado a cadena perpetua por asesinato con premeditación y alevosía. En Ginebra no existía la pena de muerte, aunque él mismo había solicitado ser trasladado a Italia para ser ejecutado en la guillotina y de esta manera poder agrandar la lista de mártires del movimiento anarquista. No recibió nunca respuesta a su petición. En la cárcel aprendió francés y en este idioma escribió sus memorias, con el título Memorias de un niño abandonado, que fueron confiscadas por los guardias. El 19 de octubre de 1910 se colgó en su celda con un cinturón. Tenía 37 años. El cuerpo de Luqueni se sometió a un examen forense. Su cabeza se conservó en Formol, en el Instituto Forense de la Universidad de Ginebra. En 1985 se trasladó al Instituto Anatómico de Viena. Nunca fue expuesta en público. Y en el año 2000, los restos de Luqueni fueron enterrados en el cementerio central de Viena. El acto de Luigi Luqueni fue un grito liberador y justiciero contra la nobleza y la burguesía que oprimían a la clase obrera. Luqueni fue coherente en todo momento y nunca intentó ocultar su acción ni mostró arrepentimiento. Sus memorias finalmente se publicaron en 1998. Es curioso que unos días antes del atentado, la emperatriz había escrito en su diario «Quisiera que mi alma se escapara al cielo por un pequeño orificio del corazón». Solo tras su muerte, Sisi se convirtió en un mito y comenzó a ser venerada por los austriacos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!